Bueno, 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 ¿qué tenemos hoy por aquí? Un Citizen 7 Águila, un reloj que hace ya más de un año apareció por el canal. Se le hizo de todo prácticamente, se le restauró la caja, se le reparó el balance y el dial. Pero quedó pendiente el servicio de su movimiento. Hoy aprovecharé este servicio para que conozcáis mejor este calibre, ya que sin temor a equivocarme, os puedo asegurar que es uno de los calibres más importantes y más influyentes en la relojería. Conocerlo os va a abrir las puertas al poder restaurar un sinfín de relojes de la marca Citizen a partir de los años 70. Piezas como estas que están todavía sin restaurar y que nos llegan a un precio increíble, menos de 30 euros. Para los que os gusta la relojería china, os voy a explicar un secreto. Los calibres actuales, los calibres modernos, están basados en tres tecnologías. La tecnología de los originales calibres chinos, como el ST5. La tecnología del Citizen 8200 y la tecnología de los calibres 7009 y 7S26. Mezclando estas tres tecnologías en la Thermomix podemos conseguir todos los calibres chinos de la gama de entrada y gama media. A excepción del calibre chino unificado, que es un caso aparte. Y no solo eso, podremos conocer la tecnología de uno de los calibres modernos más utilizados en el mercado. El Citizen 8215. Empleado no solo por su precio contenido, sino por su calidad de componentes y por su probada fiabilidad. Y quiero empezar explicándoos una operación básica. Una operación que es fundamental que sepáis hacer bien para cualquiera que quiera empezar a trabajar con este calibre. Y es la retirada de la tija. Para retirar la tija hay que hacer presión en este punto, justo aquí. Ahora que está la tija retirada voy a volver a hacer la operación para que veáis como al pulsar el resorte vence hacia abajo. ¿Veis como hay un movimiento? Con esta operación lo que estamos haciendo es mover el tirete en sentido vertical para que se libere de la tija. Otra característica de este calibre que quiero que quede bien clara es la carga automática unidireccional. Si os fijáis, en esta rueda que hay en la parte inferior, que después os marcaré de color azul, esta rueda se llama la rueda reductora, esta rueda solamente gira cuando la masa oscilante gira solamente en un sentido. En el otro sentido no gira en absoluto y no carga en absoluto el muelle real. Esto tiene dos consecuencias, una buena y otra mala. La buena es que es un sistema tan sencillo que es muy fiable, y a la vez falla y funciona sin problemas. El lado negativo es que es un sistema a la mitad de eficiente que un sistema bidireccional, en el que la carga se produce en los dos sentidos de giro de la masa oscilante. Una vez retirada la masa oscilante del sistema de carga automático, os voy a mostrar otra operación que considero básica para poder operar, para poder trabajar con este calibre. Y es la operación de escapar el muelle real, liberar la tensión del muelle real. Si os fijáis en esta pequeña ventana, podéis ver el trinquete, cómo está parando la rueda de trinquete, cómo la tiene sujeta. Lo único que tenemos que hacer es mover el trinquete en este punto y desplazarlo un poco. Como podéis ver, rápidamente se libera la tensión a través de la rueda reductora y la rueda de trinquete. Al poco tiempo, al estar desprovista la rueda de balance de energía, esta deja de oscilar. En estas tomas de la platina base y de los puentes, con el microscopio, en su modo de retroiluminación, os quiero mostrar el estado en el que están los rubis. Esto que vemos no solamente es aceite seco, es el aceite seco más virutas de acero. Pero esta pasta es muy, muy corrosiva y se debe eliminar antes de volver a aceitar. Por eso no se puede aceitar sobre esta pasta. Aquí tenéis otra toma de algo que también se debe evitar a toda costa, que es que llegue el aceite de lubricación a los dientes de las ruedas. En este caso se trata de la rueda reductora del sistema de carga automática, que no debería tener aceite en sus dientes. Ya en estas tomas podéis apreciar cómo quedan los rubis después del proceso de lavado. Os he ahorrado todo este proceso de lavado porque prácticamente es el mismo siempre. Y ya lo hemos visto en múltiples ocasiones. También os muestro otra pieza al azar. En este caso, la escoba, lo que es el eje y piñones que hacen mover el secundero. Como veis, está en perfecto estado, está muy limpio. De hecho, todos los componentes están en muy buen estado. Y eso es señal que los materiales que se utilizan para elaborar este movimiento son de una calidad increíble. El acero nada tiene que ver con el acero que podemos encontrarnos en movimientos chinos, en los que hay que ir con mucho cuidado del par de fuerza que se hace sobre los tornillos, pues podemos romper fácilmente la cabeza de un tornillo. En este caso, el acero japonés es excelente. Y ahora os quiero hablar un poco del sistema antichoque de Citizen Mijota. Mijota. Es un sistema llamado Parashock. Y aquí tenemos las contrapiedras de este sistema. Para todo aquel que se pregunta si las piedras son las mismas en el lado superior que en el inferior, ya podéis ver que no. Como podéis ver, son ligeramente diferentes y no se deben mezclar. La de la izquierda es la del pivote inferior. Y la de la derecha es la del pivote superior, la que está en el puente del balance. Por lo tanto, mucho cuidadín, cuidadín con mezclarlas. Ahora podemos ver con la retroiluminación, que han quedado muy limpias, han quedado perfectas. Y vamos a proceder a montarlo, a engrasar y montar. Vais a ver cómo es el proceso. La forma de montar estos sistemas antichoque es la siguiente. Se coloca primero el muelle espiral, que es este de aquí tan chulo. Y se le coloca una pequeña gota de lubricante en su parte central. Una pequeña gota, no como a mí, que se me ha ido la mano. Pero bueno, hoy no había tiempo para la perfección absoluta. Además, la perfección es muy aburrida. Y ahora pasamos a colocar la contrapiedra. Para ello me voy a ayudar de dos puntas, dos alfileres. Son en realidad dos agujas de acero inoxidable muy finas, que me ayudan a realizar esta operación. Mientras con una sujeto la contrapiedra para que no salga volando, no salte, con la otra la voy girando. Y es muy sencillo de colocar. Por último, quiero que os fijéis en un detalle muy importante. En esta pequeña huella circular que queda en el centro. Esta huella que deja el aceite, es la que nos sirve para evaluar en qué estado se encuentra el aceitado del movimiento. Concretamente, el diámetro de esta huella. A más pequeños el diámetro, más tiempo hace que se ha aceitado porque se está secando. Por último, antes de seguir con el ensamblaje, debemos hacer un pequeño test, que es comprobar el libre movimiento, el giro libre del balance. Simplemente lo soplamos un poco con la pera y comprobamos de que gira libremente. Se va parando de forma muy progresiva y muy poco a poco. Eso indica que la fricción en los pivotes es la mínima posible. Hacemos esta pequeña comprobación, tanto en horizontal como en vertical. Ya os he explicado más de una vez que los pivotes no se asientan igual sobre los rubis en el estado horizontal que en el vertical. Otro detalle sobre el que quiero hacer hincapié, que es cuando vayáis a hacer el bobinado del muelle real sobre el tambor, sobre el barrilete, lo podéis hacer con la herramienta estrapada o bobinadora. Mi consejo como aficionado sobre todo es que optéis por un juego de estas herramientas comprado en China. Os va a costar muchísimo más barato, como la décima parte. Y a lo que quiero hacer hincapié es que por muy barato que sea ese juego de bobinadoras, siempre vais a encontrar la bobinadora 8200. Os vais a encontrar la bobinadora 8200 porque es la más usada. Es como querer montar un mueble de Ikea y que en la caja no venga la llave Allen. Una vez tenemos el muelle real bobinado en el interior de la estrapada, lo que tenemos que hacer es liberar la tensión moviendo la palanca en sentido contrario y después transferir ese muelle real al barrilete simplemente pulsando un botón. Es muy sencillo, todo el proceso es muy sencillo. Después colocamos el árbol del barrilete haciendo presión, giramos un poco para abrir un poco el final del muelle real y que entre en el ojal la pestaña del árbol. Y por último engrasamos con un par de gotas, un par de cordones de grasa de silicona. Cerramos. Se puede cerrar o bien con alicates o bien con esta herramienta que es muy barata, cuesta menos de 10 euros y ya lo tenemos. Tenemos el barrilete completamente montado. Siempre que montemos un componente nuevo en el movimiento vamos a comprobar de que el movimiento se transfiere de una rueda a la otra, de que están perfectamente acopladas. Montamos el puente del tren de ruedas, que en este caso también es el puente del sistema de carga automático. Es la parte de diseño que menos me gusta de este movimiento, que se comparta. Ese mismo puente sirve para el sistema de carga automático y para el tren de ruedas. Pero bueno, con un poco de paciencia se ensamblan todos los pivotes en sus rubis. Y se comprueba de que una pequeña oscilación en la masa oscilante del sistema de carga automático se transfiere por todo el tren de ruedas y llega a la rueda de escape. En este caso, pues simplemente un giro ya ha hecho girar la rueda de escape libremente. Comprobamos el sistema de setting, de selección o de ajuste, como lo queráis llamar, que funcione perfectamente. Comprobamos de que pasa por sus tres posiciones sin ningún esfuerzo. Aquí podéis ver el otro único punto negativo que le puedo poner a este calibre, que son estos tres componentes, estas tres ruedas de plástico, en este caso nylon, que son las encargadas del movimiento de los diales del día del mes y el día de la semana. El punto positivo es que si alguna de estas ruedas de plástico fallase, pues bueno, lo único que fallaría sería una complicación, pero no la funcionalidad principal del reloj, que es dar la hora. Colocamos el balance y el movimiento, entre comillas, vuelve a la vida. Si queréis ver cómo se coloca el balance para que a la primera ya empiece a girar, tengo un vídeo dedicado a esta operación en concreto. Y con las últimas operaciones ya montamos de nuevo este 7 águila y volvemos a tener el reloj completamente ensamblado. La verdad que una pieza espectacular. Es una pieza que a mí me encanta en mi colección. La tengo en un lugar privilegiado y la voy sacando de vez en cuando a pasear. No os he mostrado el antes y el después con el cronocomparador porque en este caso en concreto sería un poco desvirtuado. No serían los valores adecuados que se deberían ver en un reloj antes y después de su servicio completo porque en este caso si os recordáis os pondré en todo caso el vídeo por ahí ya se le hizo una reparación de su balance. Se le cambió completamente el balance y por lo tanto también los pivotes, el eje, todo el sistema de balance era nuevo y por lo tanto no nos va a dar exactamente los mismos valores que un reloj vintage, un reloj de los años 70 con el servicio recién hecho. Como todo en la vida, todo dio un principio y un final. De pocos días nos dejó José Antonio. Alguno podrá pensar que la familia de aficionados a la relojería de YouTube ahora es más pequeña pero yo pienso que todo lo contrario. Gracias a la labor de José Antonio ahora somos más. No diré eso de que esté donde esté nos estará viendo pero sí sé que está en todos nosotros. Nos vemos. ¡Gracias!